Ellos pertenecen a la Academia de Santa Rosa que se llama Bailatines. Con ellos estamos iniciando un proceso de formación rescatando estos ritmos que requieren mucho compromiso, mucha entrega y mucha disciplina y sobre todo mucha técnica. El concurso se llama la Copa Mundial de Bailarines, es un campeonato nacional y se hizo el domingo en la ciudad de Armenia, donde ellos ocuparon el primer lugar. Yo pienso que voy a tener que estar muy feliz para pensar las cosas que voy a tener que pensar que no va a ganar, para que salga todo bien. En el concurso yo me sentía felicitando, pero a medida que fui viendo que también con el apoyo de la gente me fui concentrando más y fui calmando.